¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¿Dónde está La Palma, Ciudad Nueva Fuerte? ¡Las palmas! 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 por acá, ya se presenta la asociación general Tuzo y Yata que bonita danza Ciudad Nueva mi pueblo renace y recupera sus costumbres para Ernesto Cotini y la señora milagros que van a apretar todos ahora expresión positiva estrellas en Perú expresión positiva nos ponemos de pie para saludar en estos momentos a la asociación cultural Tuzo y Yata reciba nuestros saludos nuestro agradecimiento por estar en este escenario en este hermoso pasacalle el día de hoy regalándonos cultura y tradición esto esto es conservar lo nuestro cuando hacemos un pasacalle cuando hacemos un concurso de carnavales realmente es sinónimo de preservar de conservar de fomentar la cultura de un pueblo un pueblo que no conoce su pasado está destinado a perderse hoy presente y despedimos con fuertes palmas a la asociación cultural y despedimos tú 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 soy y yo